Dice, hola Daniel, Willy, estuve en mi primera corte, salí con Parol 212 de 5, que luego cambiaron por un I220A. Me pusieron... Yo espero que si eres copia de ese Parol y si te pusieron en corte, va a ser una buena batalla. Tenemos un par de esos. Sofía, ahora hace dos semanas le van a la residencia. Un caso de I220A, después de I220A y después lo pusieron para Coro. Mira lo que dice, me pusieron en el NTA que fue inspeccionado, pero ni me dieron Parol ni me admitieron que me recomiendas. Me dieron tiempo hasta abril para buscar abogados. El año lo cumplió en marzo. Bueno, busca abogados. Prepáralo bien. Contra lo que está haciendo. Willy, hemos visto mucho de ti que si tiene un buen abogado que sabe lo que está haciendo en la corte de alta residencia. Hemos visto mucho este tema, Willy. Entran con un Parol, se lo cambian por un I220A, le ponen la fecha de corte. Cuando ya tú tienes fecha de corte con ese I220A y así tengas el Parol, queda en manos del pueblo. Correcto. Estoy aprendiendo. Estás aprendiendo. Qué bueno, eso gracias a Silo. Seguimos con Dairon Hernández. Silo inteligente y muy preparado. Entré hace tres meses con Parol. Gracias a Sofía, a Laure, a Gildra. No, no. Son abogados, ¿verdad? Excepto a Willy y a todo lo demás. Ahí tienes razón. Entré hace tres meses con Parol de 60 días. Felicidades. Ahora me llegó fecha de corte para el 2024. ¿Qué debo hacer? ¿Qué se sabe de los permisos de trabajo? Lo solicité hace más de dos meses. Ok. Gracias. Hasta ahora, todos los clientes míos le han dado cita para las huellas, se han hecho huellas. No me han negado a ninguno. No me han aprobado a ninguno. Así que seguimos en la pelea. Pero mira, tú tienes un parol. Al final del día, cualquier juez que sea inteligente te va a tocar tu residencia en corte. Sale ganando. Digo por qué sale ganando. Porque primero estás en corte y preparar un asilo nada más que para tener la seguridad del asilo. Pero número dos, una vez que llegue el año del día, sometes a la aplicación al juez y el juez te puede dar una fecha mucho más rápida para ajustar tu caso de residencia que se lo mandas a UCIS. Así que yo prefiero hacer todo el trabajo que yo puedo hacer frente a un juez de inmigración. Willy, ¿y qué tiempo puede demorar que el juez decida a darte la residencia? Bueno, depende. Sofía, el caso que tenemos ahora, Sofía estuvo en corte al principio de noviembre. Presentó la residencia, el señor Parón, la corte para otorgarle la residencia en noviembre del 23. Así que de noviembre 4 a 5, cuando fue la primera vista, al 23, 19 días, 20 días. Bueno, va mucho más rápido que por correo. Que por correo. Willy, yo prefiero siempre lidiar con jueces. Eliezer, ¿algo nuevo para los IDOS 20A, Willy? Algo nuevo que no sepas. Me siguen llegando reciente por correo. Me han llegado una o dos que me piden más evidencia. Sigue siendo un sistema sin razón ni consistencia. Vamos aquí con esta otra pregunta que dice, en relación con el IDOS 20A, dice, hola, saludos y bendiciones. ¿Cuántos IDOS 20A somos? Más o menos hasta el momento. ¿Cuándo nos van a ayudar con una ley? No es posible, pero no va a haber ninguna ley. Yo creo que lo que va a ocurrir es que eventualmente el DHS, de una forma administrativa, va a aceptar que los IDOS 20A es una entrada para los Juntos Cubanos. No, y vamos a estar claros de algo con esa pregunta, Willy. Uno no sabe cuántos IDOS 20A hay y tampoco se va a aprobar una ley, porque la gente confunde los términos. Ninguna ley nueva, especialmente ahora, ninguna ley nueva va a ser implementada que tenga un impacto positivo para los inmigrantes de cualquier país del mundo. Dice Hendry, entré por frontera con Parol D212D5PWA. Tengo copia. Tuve sitio y me otorgaron IDOS 20A, segunda casilla marcada y fecha de corte 2025. Apliqué para asilo. ¿Puedo aplicar a la ley de ajuste cubano, Willy? Al año del día con el juez. Richard. Una vez más, el tipo de situación que requiere tener una buena representación. Acuérdate, si te lo es un notario, el notario no es responsable y no puede ir contigo a la corte. Debe tener alguna representación que entienda la diferencia entre el parón inicial y la 221A. Porque al final del día, hasta cierto punto, el argumento tuyo es más fuerte. Porque tú viste un parón y lo cambiaron por la 221A. Un proceso administrativo que en realidad lo que está demostrando es que el parón y la 221A es lo mismo. Exacto. Porque son el mismo equivalente. Así que tú tienes un buen caso para ir frente a un juez de inmigración en cualquier parte del país. Tengo un buen representante. Y una otra cosa que vamos a aclarar, Willy. Que él haya aplicado al asilo no significa que no pueda aplicar al ajuste cubano. Correcto. Porque la gente se confunde. No apliqué al asilo y ahora no puedo aplicar al ajuste cubano. Nada que ver. En la corte donde me han ofrecido a mí la residencia, la 221A, retiro el asilo de forma temporal cuando me tocan a la residencia. Pero si en un futuro se pierde la residencia porque se pierde el pleito federal, el pleito administrativo, regreso con el asilo. Y yo nada más que retiro el asilo una vez que mi cliente es residente, una residencia permanente, otorgada y sin el gobierno apelar. ¿Y cómo se hace eso? ¿Tú vas, le presentas al juez la documentación? A veces durante el juicio donde me dan la residencia y fiscando apelan, a veces una vez que me llega la residencia por correo y la persona califica para la residencia con UCI porque era un extranjero llegando a los Estados Unidos, no presente, y me hicieron la corte. Pero yo nunca retiro el asilo hasta que la residencia no se haya tocado de forma permanente. Dice Richard Pino, hola, tengo un familiar que entró por Piedras Negras, pero parece que ahí fue quien lo recogió y está en el centro de detención de San Antonio. ¿Qué debería hacer? Gracias y felicidad, Julio. Bueno, número uno, debe pedir asilo en los Estados Unidos. Es posible que lo entrevisten para miedo creíble, así que tiene que estar preparado por la entrevista en miedo creíble. Chances son que lo vamos a poner en libertad o confianza o ofentear. Willy, y una cosa, no es ICE quien te recoge ahí, es la patrulla, es la patrulla fronteriza. Pero el mismo departamento, vamos a estar claros, el Departamento Ciudad Nacional tiene diferentes departamentos, tiene UCI, la oficina de asilo, CBP y ICE. Ahí está la idea más con personas internas, CBP lidera en la frontera. No, es lo que yo le explico. En la frontera, en los aeropuertos, son agentes de CBP. Y es lo que yo le explico, por ejemplo, el balsero, el caso que hoy teníamos, un balsero es detenido en alta mar, es la guardia postera, pero toca tierra y ya es CBP la guardia. Sí, o a veces también ICE, depende de donde lo detenga. Pero usualmente CBP. María María. CBP es Customs and Border Patrol, que es aduana. Estaba perdiendo. Me lo enseñó CBP ahora. Aduana. María María. Dice, tengo IDOS. Tengo IDOS 20A, segunda casilla y fecha de corta, y fecha de corte, pero no estoy en el sistema, ¿dónde aplico? Y hoy si hay algo corte. Si no tenéis fecha de corte, está en el sistema. Puede ser que te diera un aporte ficticio para ponerte en libertad. Si tú no apareces en el sistema, puedes aplicar con un sistema. Vamos aquí. ¿A cuántos días de aplicar para el permiso de trabajo? Ya voy por 156 días, Juan Elvis. Alfonso. Si estás en corte, son 180. Si estás fuera de corte, son 150. Perfecto. Dice aquí Michelle. Hola, ¿qué debo hacer si ya tengo residencia hace tres años y nunca he tenido corte y ya he viajado varias veces, William? Me has que hacer felicidades, eres residente. Y hay también, yo recuerdo. Aplicar a los cinco hoyos para la ciudadanía. Y yo recuerdo, sí, fíjate bien en la fecha que tienes en la residencia. Nos hemos divertido. Nos hemos divertido. Un buen baile. Ha visto victorias espectaculares. Y derrotas aplastantes. Y una derrota aplastante. Sí. Que ahí volvemos al mismo caso. Eso de no mentir. El problema es que este joven había mentido en su aplicación. En su aplicación inicial. En su aplicación inicial. Y cuando llegó a la corte, se olvidó de todas sus mentiras y dijo la verdad. Yo creo que el ser humano, por naturaleza, no dice mentiras. No. No.